El Chamizal es una comunidad que está situada en el sur de Texas, justo en la frontera con México. Allí, más de la mitad de sus familias viven bajo un nivel de pobreza extremo. Y de acuerdo con una evaluación nacional, tienen además los peores niveles de contaminación. Muchos más grandes que grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Henry Golak pudo hablar con Gilda Villegas, una de las organizadoras comunitarias, quien le explicó cuáles son sus problemas y qué efectos estos tienen sobre la salud de los habitantes. Mi nombre es Gilda Villegas, yo formo parte de Familias Unidas del Chamizal y somos un proyecto de la mujer obrera. Nosotros hemos sido sujetos o eran los sujetos al tráfico de trocas comerciales que a diario cruzan o cruzaban por la calle Paisano en frente de nuestras escuelas. El problema aquí es que nuestra comunidad siempre ha sido marginada. Nuestra comunidad es casi 100% a familias mexico-americanas, chicanas, inmigrantes. Tenemos más de la mitad que son mujeres. Tenemos como 3.000 niños en el barrio Chamizal. Entonces, por tener estas condiciones, las familias batallan para defender sus derechos. Y pues como aquí es donde dompea la Ciudad del Paso todos sus desperdicios de las industrias. Aquí estamos rodeadas de todas esas industrias. Pero a la misma vez, nosotros cuando pasó lo de NAFTA del Tratado Libre Comercio, nosotros vimos un crecimiento de estas trocas, ¿verdad? ¿Ustedes exigen una infraestructura limpia y verde y un programa de estudios para los jóvenes que incluya temas relacionados con el calentamiento global? ¿Por qué es tan importante para usted que también eso se incluya? La mayoría de los problemas de la contaminación viene de estas industrias, viene de afuera, viene de la Ciudad del Paso, viene de los puentes. Entonces, que ellos han puesto esta carga en una comunidad ya de por sí batalla. Tenemos problemas de salud por no tener recursos para ir al doctor. Entonces, eso amplifica la situación y las condiciones, especialmente para los niños, que son los que nosotros estamos más preocupados. Es la salud de nuestros hijos. Tenemos un alto número de casos de asma, de enfermedades respiratorias. Todas las escuelas primarias del Chamizal están en lo que ustedes consideran son zonas ecológicamente peligrosas. Explíquenos un poco más acerca de eso de forma puntual. Pues, como le dije, tenemos para el lado oeste, está una recicladora que tiene casi operando 100 años. Está enseguida de una de nuestras escuelas primarias. También, al igual, para el lado oeste del Paso, tenemos el puente internacional, que a diario cruzan esas trocas y que al igual están exponiendo a nuestros niños. Tenemos una primaria enseguida de estas carreteras. Para el lado sur está México, está Juárez, y pues allí también estamos sufriendo por toda la maquila. Ahora, para el lado norte está el ferrocarril, que está en donde no nomás es el ferrocarril que corre o que está alrededor de nuestro barrio, pero también al norte está su estación donde le echan gas a las máquinas de los trenes. ¿Qué usted cree que tiene el paso, que parece que lo tratan como una ciudad de segunda categoría? Y eso no lo decimos nosotros, es lo que se expresan precisamente, que en base de lo que usted nos cuenta es precisamente lo que estamos nosotros preguntando de forma también puntual. Los líderes de la ciudad han hecho arreglos con estas industrias por el progreso, se supone, de la ciudad y han dejado esa situación económica de pobreza, dejar que estas personas vengan y violen los derechos de los residentes. Pero también dentro de la ciudad del Paso hay áreas más afluyentes, que esto no se ve como se ve en el Chamisal. Entonces, la ciudad del Paso es una ciudad pobre, pero dentro de la ciudad del Paso existen áreas como las de nosotros, donde la ciudad quiere poner toda esta cuestión del avance económico en familias que no pueden. Muchísimas gracias a usted por su labor, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias.